Una vez les voy a decir la verdad de los túneles sanitizadores, no sirven de nada, ¿de acuerdo? Para este padecimiento no sirven. El que quiera pensar que pasando por el túnel queda ya sanitizado y ya queda totalmente limpio, pero se estaría autoengañando. Esa es la razón por la que no hemos puesto interés nosotros en poner túneles de esta naturaleza. Son solamente asuntos de percepción, de percepción, de esas cosas que se ponen para que la gente se sienta animada por un mecanismo por donde pasa y se siente que recibe lluviecita, ¿verdad?, de cloro. Es de cloro, ¿verdad, doctor? No, no precisamente, señor, porque es una agua tratada específicamente. No sirve de nada, ¿sí?, cae en la ropa, ¿verdad? Entonces, para una respuesta así, contundente, dicen que le hablemos con la verdad, pues ahí está la verdad, no sirve de nada.